Hola Doneteros, bienvenidos al curso de Azure. Soy Alberto Picazo y en este vídeo vamos a hablar sobre el escalado automático que tiene app service. Como hemos visto en estos vídeos, en los vídeos anteriores, tenemos unos app service montados en un app service plan y ya os comenté que se podía escalar. ¿Qué es esto de escalar? Si nos vamos aquí a este site, podemos ver que en el menú podemos ver escalar verticalmente, que esto es cambiar de plan y escalar horizontalmente. Si le damos aquí a escalar verticalmente, lo que hacemos es cambiar el tier, o sea, manualmente venimos aquí y decimos, pues oye, queremos un basic 1, o un entorno de producción, o lo que sea. Esto lo que hace es escalar el plan del app service. No es que escale el site en sí, lo que hace es que escalas verticalmente el service plan. ¿Esto para qué puede venir bien? Pues puede venir bien si, yo que sé, cogemos y vendemos entradas, ¿vale? Y entonces somos una página que se encarga de la venta de entradas y hay un evento, por ejemplo, un partido importante o un estreno de una película muy esperada o algo por el estilo, y entonces sabemos que en un rango de fechas vamos a tener más peticiones y vamos a necesitar subir estas máquinas porque se nos van a quedar pequeñas porque vamos a tener muchas peticiones y nos van a poder tirar el servidor. Entonces nosotros llegamos manualmente, escalamos verticalmente, le decimos que queremos un plan de, bueno, aquí hay muchos más, están los estándares, por ejemplo, un S1 o un S2, por ejemplo, un S1. Así lo hacemos un ejemplo de escalado porque el escalado automático solo está disponible desde S1, que es estándar 1 en adelante, ¿vale? Entonces pongamos que queremos escalar esto, le damos a aplicar y este sería el escalado vertical. Venir aquí, cambiar el service plan porque nos va a hacer falta un, sabemos que en una fecha concreta nos va a hacer falta más potencia, más de procesado, de cores o de lo que sea. Entonces este sería el escalado vertical. ¿Y cuál sería? Ahora si nos vamos aquí, al site. Vamos, lo cerramos. Y si nos venimos aquí, veremos que... A ver si termina de cargar. Aquí. Que ahora está en un estándar S1, ¿vale? Aunque yo lo he llamado al service plan, lo he llamado curso de Azure de 1. Al escalarlo verticalmente, pues vemos que ya está en un S1, ¿vale? Bien. Y esto nosotros lo podemos cambiar cuando queramos. Conforme más tiempo pasemos en un tiro en otro, pues pagaremos una cosa u otra, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Este es el escalado vertical. ¿Y cuál es el escalado horizontal? Pues el escalado horizontal es que tú, dependiendo de unas reglas que pongas, va a escalar automáticamente, ¿vale? Yo le puedo poner un S1, porque creo que menos no funciona. Entonces, el autoescalado, yo le puedo dar a habilitar. Habéis visto que le he dado a habilitar. Y le voy a poner un nombre de escalado automático. Pues, por ejemplo, curso Azure Regla Escalado 1. Y el grupo de recursos va a ser el que pongo. Y entonces, esta es la regla por default, ¿vale? Y entonces, por un lado, tenemos el modo de escala, ¿vale? El modo de escalado en base a una métrica o escalar a un número específico de instancias. Es decir, nosotros podemos escalar en una métrica. Por ejemplo, si supera el 80% de CPU durante 5 minutos seguidos, vas a escalar una instancia. O directamente vas aquí y le dices, ¿cuántas instancias quieres? Quiero 2, ¿vale? Y ya está. Y le doy aquí a guardar y se escala, ¿vale? O el escalado basado en una métrica que le daríamos aquí. Y añadimos reglas, ¿vale? Entonces añadimos una regla. Y le decimos, el criterio es la agregación de tiempo, ¿vale? Pues es el máximo. Nombre de la métrica, pues eso, pues el porcentaje de la CPU usado, ¿vale? También podemos usar por memoria, por disco, por data que está entrando o saliendo. Pero normalmente el CPU suele ser el más indicativo. Entonces, la estadística de intervalo de agregación. Si vemos aquí, se trata del método de agregación del periodo de time grain. Por ejemplo, statics, averéis. O sea, que es la media. Y time grain significa que la métrica se agregarán cada minuto tomando la media, ¿vale? Entonces, pues puedes poner el promedio o el máximo. El máximo en un tiempo. Pues aquí, por ejemplo, podemos hacer el máximo que sea mayor que el umbral. El umbral sería, pues por ejemplo, el 80%. Y duración en minutos, por ejemplo, 3 minutos. Vale, entre 5. Bueno, es el mínimo que me deja 5. Bueno, 5 minutos. Esto no han cambiado. O al menos, antes dejaba poner menos. La cuestión es que aquí hemos puesto el criterio de la regla, que es que en un tiempo máximo, mirando la CPU, mirando que el máximo del umbral, ¿vale? Durante 5 minutos sea mayor que el 80%, la acción que vamos a tomar es aumentar el número, ¿vale? El número de instancias en una. Y el tiempo de finalización en minutos es que no puede escalar otra vez, ¿vale? En menos de 5 minutos. Va a escalar una. Si siguen llegando peticiones y se supera el umbral del 80%, va a escalar otra. Y si baja por debajo del umbral del 80% una vez escalado, y ya, por ejemplo, a lo mejor se pone en un 20, un 30%, pues se escalará para abajo. A lo mejor puedes poner aquí en 10 minutos, ¿vale? Entonces tú le das aquí agregar. Entonces, esta es la regla del escalado, ¿vale? Y del escalado horizontal, ¿vale? Y aquí puedes poner cuál es el mínimo de instancias que puedes subir, el máximo, para que no se te dispare la facturación. Tú puedes decir que como máximo me suba dos instancias y si ya se me bloquea, pues mala suerte, que se caiga el servicio. Pero si hay un ataque y empieza a crecer eso en instancias, pues puede que te lleves una sorpresa en la facturación. Y esta sería la default, ¿vale? Y podemos seguir creando reglas. Quiero decir, esa sería la regla 1, pero puedo tener 5 o 6 reglas. Por ejemplo, si el escalado en base a una métrica, añadiendo la regla, a lo mejor que el máximo o el mínimo o el total o el recuento, a lo mejor el recuento del HTTP Q-Link, o sea, la cola de la longitud de las peticiones HTTP, el promedio sea mayor que el umbral del, esto sería el recuento, ¿vale? Y la duración, pues haz esto, ¿vale? En este caso, pues podríamos decir que sí, para también poner la regla de que baje, ¿vale? Entonces podemos poner que el CPU percentage máximo sea mayor, ¿vale? No, menor que pongamos, si el umbral era antes el 80, pues pongamos el 60. Si el umbral es 60% y se tira 10 minutos por debajo del 60%, eso significa que ya no tenemos tanta carga, pues reducimos el recuento de distancias en 1, ¿vale? Y el tiempo de finalización en 5 minutos, ¿vale? Agregamos la regla y esto sería para una programación, pero espera, claro, esto, no siento mucho, esto sería para si queremos hacerlo en fechas determinadas, ¿vale? En una zona horaria, por ejemplo, queremos que los finos de semana o este viernes o tal, porque sabemos que vamos a tener un desborde de peticiones, pues que no tenga que ir nadie a escalarlo, sino que escale solo cuando se inicia el escalado y cuando acabe el escalado, ¿vale? Y esto, por ejemplo, se podría decir solo que escale en el número de instancias, ¿vale? Y va a escalar en dos instancias, ¿vale? Y especificar las fechas de inicio o repetir los días específicos que puede ser los lunes, martes, miércoles, tal hora, tal hora, ¿vale? Pues entonces eso podemos programar un autoescalado de forma automática. Y aquí, en la regla de default, que es la que siempre va a estar escuchando a las reglas que le pongamos, es aquí, perdonad, que no me he dado cuenta, es donde podemos arreglar más, añadir más reglas, que aquí es donde hemos dicho que el promedio, que sería más bien que el máximo del CPU percentage en el intervalo de agregación, cuyo máximo sea menor que el umbral del 60% durante 10 minutos, la opción va a ser reducir el número de instancias en 1, ¿vale? Y no podemos volver a escalar otra vez en 5 minutos, pues ya estaría, ¿vale? Así sería nuestro autoescalado, ¿vale? Entonces guardamos. Y así estaríamos preparados, así tendríamos unas reglas que en caso de producirse unas peticiones o un desborde del uso de la aplicación por cualquier motivo que no teníamos controlado, pues nuestra aplicación sepa responder, escale en propiedades y no dejemos de tener una, de dar servicio con nuestra aplicación, ¿vale? Entonces es la diferencia entre escalar verticalmente y escalar horizontalmente, ¿vale? Esta sería de forma manual, esta sería de forma automática. También cuando estás añadiendo instancias, si nosotros tenemos una instancia S1 y añadimos instancias, si estamos añadiendo otra instancia, estamos añadiendo otra S1 y si añadamos otra instancia, añadimos otra S1. Si tenemos una S1 con 2 GB de RAM y añadimos otra instancia, entonces lo que tendríamos sería 4 GB de RAM con tanto disco, con tanto tal, ¿vale? Entonces se va sumando conforme se van añadiendo instancias. Y solo pagamos de la instancia o instancias que vamos agregando el tiempo que usamos. Si hemos tenido un desborde de media hora, hemos escalado dos instancias porque nos hacía falta para que no se nos cayera el servicio, pues lo que nos van a facturar son, a lo mejor, ese tiempo, una instancia hasta 10 minutos y luego hemos tenido dos instancias, 20 minutos, ¿vale? Pues nos facturarán eso. En el momento que vuelva a su estado, ya dejará de facturar más, ¿vale? Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, de donde hemos visto qué significa escalar un app service, tanto vertical como horizontalmente y la verdad es que viene muy bien para, pues para eso, para que no se nos caiga el servicio. Voy a aprovechar también porque vimos que en desarrollo y prueba había unos entornos basic donde podías escalar manualmente, ¿vale? Entonces vamos a aplicar esto para que lo veáis. Vale, pues ahora ya hemos escalado, ahora lo que tenemos es un B1, vamos a verlo, un basic, un basic 1, mira así, basic 1. Entonces si queremos aquí escalar horizontalmente, ¿vale? Nos dice que no está soportado para este tier, ¿vale? Pero si le damos verticalmente, veremos, ¿vale? Que podemos añadir 2, 3, ¿vale? Podemos añadir instancias, pero manualmente. O sea, nos tenemos que venir a escalar vertical, escalar horizontalmente, perdón. Y decir que queremos 2 instancias o que queremos 3 instancias y dependiendo del basic que tengamos podemos escalar de una forma u otra, ¿vale? Así si tenemos a lo mejor un basic, porque normalmente el 99% de las veces nos vale, pero tenemos algunos picos, pues bueno, pues una persona si entra y lo escala y lo guarda, pues ya está, no haría falta más, ¿vale? Pero también quería que vierais este ejemplo de el escalado en un tier basic, ¿vale? Entonces nos volvemos a nuestro free para que no nos cobren. Y damos por finalizado el vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si tenéis alguna duda, mandadme un correo, twitter, caja de comentarios. Si no estáis suscritos, suscribiros, darle a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo y continuaremos con el curso. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!